Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, os doy la bienvenida una vez más a una sesión virtual de Redpal. Ya nos queda poquito para cortar estas sesiones antes de las vacaciones de verano, bueno, antes de que apriete más el calor, mejor dicho. Pero bueno, todavía tenemos dos sesiones en este mes de junio y la de hoy es la segunda parte, digamos. No exactamente la segunda parte, pero bueno, nos gustó tanto la primera sesión que hicimos con ella que le pedimos si podíamos continuar y aceptó muy generosamente. Así que, bueno, muchísimas gracias, Cristina. Bueno, como sabéis, la docente de hoy es Cristina Las Marías Martínez y la sesión, que es continuación de la anterior, que era planificación compartida de la atención, evolución en los últimos 10 años. Y hoy vamos a centrarnos en otro aspecto, que es planificación compartida de la atención, resultados de autoeficacia en planificación compartida de la atención de profesionales sanitarios. Bueno, os presento a Cristina, aunque creo que es sobradamente conocida, pero bueno, ella es enfermera, licenciada en Humanidades, máster en Cuidados Paliativos, es en la actualidad la responsable del programa de planificación de decisiones anticipadas en Oncología del Instituto Catalán de Oncología de Barcelona, del ICO de Barcelona, y es la presidenta de la Asociación Española de Planificación Compartida de la Atención, de AEPCA. Así que bueno, pues como sabéis, Cristina es una comunicadora estupenda y una persona muy experta en docencia y formación sobre este tema y en investigación, y que para nosotros es un placer y un lujo contar una vez más con tu intervención. Cristina, muchísimas gracias por aceptar. Bueno, gracias María, un lujo para mí que me hayáis pedido que vuelva. Eso siempre es un buen indicador. Yo, las personas que me conocen en la red ya saben que tengo un poco de peligro. Así que mira, tú lo estás experimentando también. Bueno, nada, un placer compartir, bueno, un poco esta segunda parte, que sí que es verdad que aunque la temática es algo diferente, no sé, me gustaría saber cuántas personas estuvieron también en la primera sesión, porque hay algunas cosas que voy a comentar ahora que introduje ya un poco en la primera. Entonces, si veo que hay mucha gente que no vino a la primera, hago un pequeño inciso. A ver, que levante la mano. Levantad la mano aquí en el Zoom, los que no vinisteis a la primera sesión, y así me salís aquí en el listadito con la mano levantada. Vale, perfecto. Vale, cuatro personas de momento, una carilla por aquí. ¡Ay, la vi en YouTube! ¡Qué maravilla! ¡Ay, qué bien! Vale, bueno, veo que más o menos la mitad de la gente. Voy a hacer nada, un pequeño paso atrás de lo que comentamos el otro día, un breve repaso sobre el concepto de autoeficacia. Retomo algunas de las diapos que compartí. Porque, bueno, recientemente hice la tesis doctoral y un constructo para mí fundamental en el desarrollo y en el conocimiento del fenómeno de la planificación y, sobre todo, de lo que a mí me interesa más, que es la elaboración de programas públicos y de programas formativos que se dirijan a los profesionales involucrados en la atención a personas con enfermedades avanzadas y para promover el desarrollo de la autoeficacia, perdón, de la autoeficacia, de la planificación de decisiones anticipadas, es un constructo fundamental para comprender este fenómeno, es el fenómeno del constructo de la autoeficacia. ¿Por qué? Pues porque entendemos que en el desarrollo de la planificación, que yo a veces hablaré de planificación de decisiones anticipadas, a veces de planificación compartida, porque PDA, planificación de decisiones anticipadas, es como nosotros lo llamamos en Cataluña, cuando desarrollamos todo el modelo catalán, con lo cual estoy como muy, toda mi tesis la he utilizado este concepto, el de PDA, sin embargo, planificación compartida de la atención es un concepto más innovador que desarrollamos posteriormente en la asociación de la que formo parte, porque entendemos que estamos hablando de un proceso que sí o sí tiene que ser compartido, en el que las personas que participan son las personas enfermas, su entorno afectivo y los profesionales que les atienden, tanto sean del ámbito sanitario como social, y también porque entendemos que tal y como se ha desarrollado el concepto en los últimos años, las decisiones ya no se dirigen, no se centran exclusivamente en decisiones médicas o decisiones de tratamiento, sino que cualquier aspecto que tenga que ver con la atención que ofrecemos a los pacientes, es importante explorarlo cuando hacemos un proceso de planificación. Por ello, más recientemente, lo estamos llamando PCA, Planificación Compartida de la Atención. Sin embargo, ya veréis que yo a veces hablo de PDA o hablo de PCA, ¿vale? Entonces, para comprender, como decía, este fenómeno de planificación desde cómo participan y se involucran las personas implicadas en este proceso, hay que tener en cuenta que la base fundamental es que se genera un proceso de comunicación entre todas las personas participantes, pero hay dos conceptos que se han utilizado mucho en el ámbito anglosajón que definen bien la participación o cómo las personas a las que atendemos se involucran en el proceso de planificación. Un concepto es el reading y otro es el engagement. El engagement, bueno, es una traducción difícil a el engagement. Aquí hemos puesto compromiso, pero es más voluntad con comprometerse o intención con comprometerse, ¿no? Y la predisposición es el reading a ello. Entonces, hay dos marcos teóricos que desarrolla Rebeca Terry Fred, perdón, que utiliza como base teórica los estadios de cambio, el modelo transteórico en el que se parte de la base de que toda persona que necesita, que pretende introducir un hábito nuevo en su vida, ¿no? O sea, sobre todo, muy dirigido a hábitos saludables, evidentemente, pero también una práctica, un proceso de aprendizaje nuevo que implique un cambio, ¿no? Introducir algo novedoso en nuestro día a día. Toda persona que hace ese proceso puede hallarse en una fase distinta de contemplación hacia ese cambio, ¿no? O lo que se llama, en el modelo transteorítico, de un estadio de cambio. La fase más alejada de una voluntad para introducir un hábito nuevo es la precontemplación. O sea, esto no va conmigo y no sé por qué me hablan de este tema, ¿no? De ahí pasaríamos a una fase de contemplación. Ah, bueno, esto sí, me interesa, pero no estoy preparado o preparada para ello. El de preparación, ah, me interesa y además me debo preparar y quiero prepararme. Voy a ver cómo. El de acción, en el que empezamos a generar pasos o se dan ya pasos para acciones que motivan el cambio. Y luego hay dos fases que depende de quién define este modelo. Es la de mantenimiento y la de finalización. La de mantenimiento quiere decir que yo ya he introducido este hábito en mi vida durante los últimos seis meses, por ejemplo, y parece que es como, bueno, es bastante fiel, bastante firme mi actitud por mantener este hábito en la vida, ¿no? Dependiendo del contexto en el que aplicamos este modelo, hay una última fase que es el de finalización porque a veces hay recaídas en estas fases, ¿no? A veces uno empieza a dar pasos hacia adelante para introducir este hábito nuevo y, sin embargo, hay alguna situación que me hace dar un paso atrás, ¿no? Y dejo de hacer acciones concretas. O puede que en un momento contemple que esto es importante para mí y decide a prepararme para ello. Sin embargo, por alguna razón, aparqué este tema para otro momento, ¿no? Con lo cual, bueno, desde las teorías que, desde cómo se han aplicado esas teorías a la planificación, este reading, esta predisposición, nos ayuda a comprender qué estrategias podemos utilizar para motivar a las personas a que se involucren en los procesos de planificación compartida. Y luego hay otra teórica que es Rebeca Sudore que utiliza, además, otro marco teórico que es la teoría social-cognitiva. Introduce también el reading, es esta predisposición, pero lo que ella define es que en las diferentes dimensiones que contemplan la planificación hay cuatro elementos, cuatro aspectos que debemos conocer para identificar cómo las personas van a llevar a cabo procesos de planificación, ¿no? Y ellos, además, han elaborado una escala específica que evalúa las diferentes dimensiones de la planificación desde estos cuatro parámetros. El conocimiento que tiene la persona a la hora de llevar a cabo el proceso, la contemplación que tiene que ver con, bueno, con qué situación está a la hora de generar acciones concretas, la predisposición, que ya lo hemos comentado, que es una adaptación de este modelo transteórico, y luego este constructo que os decía de autoeficacia, ¿no? Por lo tanto, cuando una persona se siente, en función de cómo se siente una persona de eficaz para involucrarse o llevar a cabo un proceso de planificación, la estrategia que también tendremos que desarrollar puede ser un poco distinta, ¿no? Y luego hay otro, si nos vamos a la otra pata de este proceso de planificación que son los profesionales, también hay aspectos que determinan las dificultades que muestran los profesionales a la hora de llevar a cabo procesos de planificación y también es necesario conocerlo, ¿no? Hay aspectos asociados con lo que las profesionales piensan de las personas enfermas, que no están preparadas, que la situación pronóstica a veces genera incertidumbre, con lo cual es difícil involucrar a las personas en este proceso, no es el momento o no tienen capacidad cognitiva para ello. Aspectos socioculturales que también son conocidos, aspectos relacionados con la organización, la falta de tiempo, que es un clásico, después os mostraré algunos datos de un estudio cualitativo que hemos hecho aquí en mi hospital con oncología y hematología, la carga asistencial, bueno, todo esto es un clásico, pero también hay un aspecto importante como dificultad clara, identificada en que los profesionales inician o desarrollen procesos de planificación y es la baja autoeficacia. El cómo el profesional no se siente capaz de llevar a cabo un proceso de planificación es un determinante para que se motive al aprendizaje de estos procesos de planificación. ¿Y qué entendemos por autoeficacia? Pues es, tal y como lo define Bandura en la teoría social cognitiva, es la creencia en las propias capacidades para organizar y ejecutar los cursos de acción requeridos para manejar situaciones futuras. Y la autoeficacia, lo relevante que tiene este constructo en la psicología y en la psicología social en concreto, es que la creencia de eficacia influye sobre el modo de pensar, de sentir, de motivarse, de actuar de las personas. Si yo me siento capaz de hacer algo, pero encuentro múltiples barreras para llevarlo a cabo, yo me motivaré para solventar estas barreras porque eso es importante, porque además me siento capaz para llevar esto a cabo. Sin embargo, si no me siento capaz de llevar algo a cabo, las barreras serán una excusa perfecta para que yo no lleve a cabo un proceso concreto como podría ser iniciar procesos de planificación con los pacientes. Además, Bandura lo que dice es que la autoeficacia es un equilibrio entre lo que se denomina las expectativas de eficacia que si lo llevamos al terreno concreto de la planificación sería que yo me siento capaz de iniciar un proceso de PDA con un paciente o una paciente y las expectativas de resultados. Hacer un proceso de planificación mejora el conocimiento que tengo de los deseos y expectativos del paciente o de la paciente. Si yo considero que esta acción concreta, que este proceso concreto me va a dar buenos resultados y tiene un sentido para el paciente, bueno, posiblemente me motivaré a hacer un proceso de planificación pero si sobre todo lo que tengo es autoeficacia me motivaré todavía más. En este equilibrio entre las dos expectativas, la de eficacia y la de resultados, la que parece que tiene más peso a la hora de iniciar cambios o de generar cambios tanto de comportamiento como decíamos como hábitos saludables como cualquier otro cambio que yo introduzcan en mi día a día, en este equilibrio parece que tiene más peso el cómo nos sentimos capaces de llevar a cabo una acción concreta. Entonces, además, el concepto de autoeficacia en este estudio que presentamos el otro día que ahora, esperad, os lo voy a mostrar un poquito más en detalle. Ahí, es que desconectas. A ver, un segundo. Si tenéis alguna duda me podéis ir preguntando. Veo que hay manos levantadas, me imagino que es de antes. Supongo que que se han quedado ahí levantadas, ¿no? No tenéis ninguna duda. A ver, espera que se vea por aquí. Vale, tengo manos aquí, me imagino que no son... ¿no? Bueno, si no, abréis el micrófono y habláis. Supongo que pueden abrir micrófono, ¿no, María? En este formato. Sí. Sí, sí, sin problema. Cuando necesitéis podéis conectar el micro, intervenir o hacerlo por el chat. Yo estoy pendiente del chat, ¿vale? Perfecto. Vale, pues en este artículo que tradujimos en 2000, bueno, este lo publicamos en 2019, pero este artículo es una traducción de un DELFI, de un consenso internacional que fue promovido por la Asociación Europea de Cuidados Paliativos y liderado por Judith Rietgens y por Ida Corfaje, que nos pidieron si queríamos hacer nosotros la versión en castellano y lo tradujimos y lo publicamos en Medicina Paliativa. Entonces, este artículo, si os interesa el tema de la planificación, este artículo es interesante, bueno, primero porque explica la metodología de consenso internacional y por qué se requiere, por qué se identifica que es necesario hacer un consenso terminológico sobre la planificación porque detectan que hay como más de 25 definiciones diferentes de Advanced Care Planning, que es el concepto inglés de la planificación. Pero además es interesante este artículo, a mí todo el rollo descriptivo de la metodología DELFI, pues es un poco, os lo podéis ahorrar, ¿no? Pero lo interesante es que en el resultado final pues tenéis la definición de lo que finalmente parece ser aceptado por este grupo de profesionales que participan en este DELFI en este consenso, hay una definición extensa, hay una definición breve, pero luego lo interesante también es que en una tabla recogen cuatro aspectos fundamentales de la planificación. Primero, ¿cuáles son los aspectos nucleares de la planificación que debe contemplar? Y esto, por ejemplo, si os planteáis en vuestros centros de trabajo introducir modificaciones en las historias clínicas o queréis hacer una formación para motivar a vuestros compañeros y compañeras a hacer procesos de planificación, y os dicen, bueno, ¿qué tenemos que registrar en la planificación? Bueno, pues aquí en esta tabla la verdad es que hay seguramente otros aspectos y alguna cosa que se podría ampliar, pero yo creo que recoge bastante bien cuáles son los aspectos nucleares de la planificación. Después, los roles y tareas que se deben llevar a cabo los profesionales que llevan a cabo los procesos de planificación. Después también, ¿cuál es la temporización? El timing más adecuado para llevar a cabo procesos de planificación y aquí veis el grado de consenso que se logra con cada una de estas dimensiones o variables, ¿vale? Y luego, un aspecto muy importante para mí que yo creo que es un, bueno, es un documento muy interesante porque aporta recomendaciones sobre la evaluación. O sea, si os planteáis hacer un estudio sobre la planificación de decisiones anticipadas o de la PCA, de la planificación compartida, y queréis ver qué variables podéis dimensionar, pues en esta tabla tenéis tenéis bastante información, tenéis una orientación que os puede ayudar. Y si os fijáis, la 27B, supongo que la veis, la 27B lo que destaca precisamente es que la autoeficacia para iniciar un proceso de planificación puede ser una variable que nos puede servir para ver cómo hemos mejorado o cómo podemos facilitar un proceso de planificación, ¿no? O sea, la autoeficacia se considera un indicador de evaluación en un proceso o de mejora o en un programa de mejora de planificación de decisiones anticipadas, ¿vale? Y además, evaluado en tres niveles distintos, en las personas participantes o enfermas, en su entorno afectivo en la familia y en los profesionales sanitarios. Aunque el grado de consenso no es de los más elevados que hay, pero sí que hay mucha evidencia y mucha literatura que ha utilizado la autoeficacia como un constructo que nos puede ayudar a esto, a evaluar el impacto de acciones diversas, ¿no? A la hora de evaluar cómo mejorar la planificación, ¿vale? Entonces, partiendo de esto, voy a ver, yo creo que, vale, me paso ya a la otra presentación porque yo creo que más o menos, sí, tenéis más o menos claro, lo que es la autoeficacia aplicada a, en este caso, al contexto de la planificación. A ver, había alguna pregunta aquí, ah, pero no son para mí, ¿no? No son para mí, supongo. Es que he puesto en el enlace para la firma, Cristina, para el certificado de la sesión. Antes no había ninguna pregunta. Vale, si ves que hay algo que haya que pararme, lo dices o que lo diga la persona. Sí, sí. Vale, entonces, en base a eso y teniendo en cuenta que, para un momento de la presentación, en base a eso y teniendo en cuenta que en Cataluña en 2014 desarrollamos, a partir de 2014 empezamos a desarrollar el modelo catalán de planificación de decisiones anticipadas insertado dentro de las estrategias del plan de salud de mejora de atención a la cronicidad y específicamente a la cronicidad avanzada, pues nos planteamos cómo aprovechar que llevábamos unos años de trayectoria de desarrollo de la planificación en el contexto de la atención a ese tipo de pacientes, sobre todo dentro en el marco de la atención comunitaria, de la atención primaria, pues nos planteamos ver cómo podemos estudiar y analizar el impacto que está teniendo todo esto en las prácticas de los profesionales y en el conocimiento que tienen los profesionales. Vale, entonces, esto fue el inicio de la tesis doctoral y de aquí pues surgen tres proyectos que quería compartir con vosotros donde la autoeficacia es un constructo fundamental. Vale, entonces, bueno, tuve continuo del día anterior, vale, vale, entonces, de proceso de tesis, de desarrollo de la tesis surgen tres publicaciones concretas que os iré más o menos os iré mencionando ahora, vale, el primer artículo es el desarrollo de la descripción del desarrollo del modelo catalán en Cataluña en nuestro contexto, el segundo artículo es la traducción y validación, la adaptación cultural, la traducción y la validación de una escala de autoeficacia que se publica en Estados Unidos para evaluar la autoeficacia en planificación de decisiones anticipadas que nos cayó del cielo esa escala y decidimos traducirla y validarla y el último artículo es el análisis de la autoeficacia en relación a otros parámetros que tienen que ver con las prácticas del desarrollo de la planificación en el contexto asistencial y en concreto en los profesionales de atención primaria, vale, entonces, os voy a mostrar algunos resultados de estos tres proyectos. En el desarrollo del modelo catalán, bueno, ya vimos el otro día que un elemento fundamental es que hicimos un modelo conceptual e hicimos una guía práctica un poco viene a ser algo ampliado de lo que se había publicado en Andalucía con el desarrollo de la guía andaluza de planificación anticipada de las decisiones de la PAD. Nosotros hicimos algo similar pero sí que nos parecía importante separar dentro del modelo conceptual todo lo que era el marco teórico de una guía muy práctica de unas instrucciones un documento muy operativo para que los profesionales vivieran que el proceso de planificación percibieran que el proceso de planificación era factible en la práctica y esta guía la desarrollaron profesionales del ámbito asistencial de primaria de geriatría de diversos ámbitos y bueno simplemente os lo pongo está en catalán pero hicimos un díptico una guía como muy estructurada y muy de bolsillo que la verdad es que creo que ha sido bastante útil para los profesionales y en cuanto al desarrollo del modelo catalán pues destacar que vimos que el hecho de haberlo enmarcado dentro de una política sanitaria concreta había dado un impulso muy significativo nos permitió desarrollar sentar las bases del desarrollo de un programa en un contexto de salud pública de sanidad pública que esto es algo bastante original incluso a nivel mundial porque hay otros programas públicos pero en el ámbito anglosajón como los sistemas sanitarios son tan variados y a veces funcionan por mutualidades y a veces por copago etcétera el hecho de insertar la planificación dentro de un programa público e insertarlo también en las historias clínicas de los pacientes bueno parecía que parece que eso nos dio luz a ver que realmente los pasos que habíamos dado tenían mucho sentido y además vimos que se justificaba plenamente que los programas de planificación estuvieran integrados dentro de las políticas de atención a la cronicidad a partir de nuestra experiencia esto también también nos permitió en este artículo pues escribimos como un marco teórico propio se pudo adaptar a nuestro contexto hizo una aproximación realista a la práctica asistencial y luego también en el artículo lo que describimos fue los cuatro grandes productos que se generaron del desarrollo del modelo uno fue como decía el marco conceptual en la guía práctica una formación específica que desarrollamos un curso online y luego unas intervenciones que hicimos con ciudadanía y con pacientes enfermos de los que de momento yo no me ocupaba tanto de esa parte y finalmente eso se quedó yo creo que en un cajón y no se ha llegado a publicar que es una pena y luego también un aspecto importante es que al hacer la revisión de los modelos de planificación en todo el mundo y viendo un poco cómo había funcionado la implementación del nuestro en unos años muy previos muy preliminares sí que nos permitió identificar algunos indicadores de impacto del programa cómo se había diseminado el concepto cuál era la satisfacción de los profesionales en relación a la PDA y la cobertura de la formación y en este sentido pues vimos que en el artículo que describimos es que en dos años la formación que habíamos desarrollado se había llevado a cabo bueno había llegado a casi 4.000 profesionales entre los cuales casi todo eran sanitarios entre médicos y enfermeras casi todo en atención primaria porque es donde más peso tiene el programa de planificación inicialmente y lo que vimos empezamos a ver es que bueno la formación que habíamos llevado a cabo en un formato online de 10 horas tenía una alta satisfacción ¿no? un 8,4 sobre 10 y ya en este primer artículo en algunos comentarios que la gente nos hacía de la formación recogíamos algunos comentarios como este que todos los profesionales deberían realizar este curso ofrecen una mirada global de lo que es la PDA y nos ayuda a ser conscientes de su importancia motivando para su puesta en práctica este y otros comentarios bueno nos motivaron también nos hicieron pensar que oye pues a lo mejor teníamos que hacer algo un poco más centrado en algunos otros indicadores entre ellos la autoeficacia y vamos a ver cómo medimos el impacto de la inserción de este programa a otro nivel con un estudio un poquito más riguroso esta valoración inicial fue bueno fue muy ad hoc no nos planteamos hacer un estudio descriptivo muy complejo pero sí que no sé en presentenéis vosotros pero yo que llevo muchos años trabajando para la administración pública a veces creo que se desarrollan y se definen pocos indicadores de evaluación de impacto de lo que hacemos ¿no? y es una pena y es una pena porque se invierten muchos esfuerzos y mucho dinero en acercar la formación a los profesionales en intentar mejorar cómo trabajamos y sin embargo al menos aquí en Cataluña mi experiencia que venía del mundo asistencial a la que me pongo a trabajar con la administración pública veo que los programas y los proyectos que se desarrollan se evalúan poco y se dimensionan poco ¿no? y bueno a mí esto me inquieta y pues vamos a ver si aparte de este corte que hemos hecho de una valoración inicial le damos un poco más de rigor a todo este tema ¿no? pero sí que es importante que tengamos en cuenta que hay un programa en una comunidad autónoma que se ha desarrollado que se ha evaluado y que se ha distendido y se ha esparcido por toda la comunidad a todos los niveles asistenciales ¿no? entonces para poder hacer esta evaluación con más rigor como decimos decidimos pues esto buscar alguna herramienta que estuviera validada porque la mayoría de artículos que se publican y que utilizan la autoeficacia como variable de medida se construyen escalas ad hoc o sea no son escalas validadas y para nosotros siquiera importante sobre todo también teniendo en cuenta que esto se estaba desarrollando en el marco de una tesis vamos a validar una escala específica de autoeficacia no os voy a comer mucho la olla con las propiedades psicométricas porque es un poco rollo pero sí que en esta fase inicia de traducción y contratraducción que sepáis que la escala que generamos es una escala de 19 ítems es una escala de 19 ítems que los ítems puntuaban del 1 al 5 desde nada eficaz a totalmente eficaz bueno de nada capaz perdón nada capaz a totalmente capaz de llevar a cabo esta variable concreta o este ítem concreto que esta evaluación del 1 al 5 es fiel a la original pero que nosotros después cuando explotamos los datos hicimos un reescalado a 100 con lo cual veréis algunos datos de medida de la escala que puntúan valores más altos y son como bueno para que no se extrañe y no sorprenda y lo que también hicimos de la escala original es añadir dos ítems que nos parecían interesantes uno es por ejemplo me siento capaz de registrar el proceso de planificación en la historia clínica para nosotros en Cataluña eso tenía sentido porque tenemos un espacio específico en la historia de los pacientes crónicos complejos y crónicos avanzados donde el profesional de atención primaria puede registrar un proceso de planificación con lo cual el ver si las personas se sentían capaces de hacerlo o no los profesionales pues también nos parecía interesante bueno las propiedades psicométricas de la escala fueron adecuadas nos las voy a mencionar ahora pero sí quería compartir que para la muestra que participó en este estudio se compuso de profesionales que principalmente estaban atendiendo a pacientes que podían ser tributarios de hacer procesos de planificación ¿por qué? pues porque dentro de la estrategia del modelo catalán se centró se priorizó a hacer procesos de planificación con pacientes con enfermedad crónica compleja con pacientes con enfermedad crónica avanzada con lo cual decidimos que las cuatro sociedades científicas que más claramente atendían a ese tipo de pacientes eran las de atención primaria las de geriatría y las de cuidados paliativos evidentemente hay más hay muchas más sociedades científicas pero inicialmente creímos que los que estaban más sensibilizados con este tema bueno cuyo modelo de atención de alguna manera incorpora ya la planificación como un aspecto muy relevante eran estas cuatro sociedades con lo cual bueno la muestra global de las cuatro sociedades de los socios y socias de estas cuatro sociedades pues son unas cinco mil y pico personas con la cual la tasa de respuesta con una N de 538 participantes fue de un 10% es una tasa de respuesta baja pero dado que el objetivo principal de este estudio era la validación de la escala con lo cual lo que te interesa son las propiedades psicométricas con esta N no sé si alguien entiende de psicometría pero normalmente para hacer un estudio exploratorio y evaluar las propiedades psicométricas en una escala necesitas 10 personas participantes por cada ítem de la escala como es una escala de 19 ítems con 190 participantes habríamos tenido bastante pero como además cuando yo hice este proyecto hice algo relacionado con propiedades psicométricas porque mi directora de tesis era experta en psicometría y la verdad es que le agradezco mucho el énfasis que puso en que tuviéramos una escala validada y que evaluáramos propiedades psicométricas porque realmente es la única escala validada en castellano que evalúa el proceso de planificación de decisiones anticipadas la autoeficacia perdón en el proceso de pedía pero para mí imaginaros yo soy enfermera docente empiezo a hacer mis pinitos en el mundo de la investigación o sea analizar las propiedades psicométricas de algo me parecía vamos mortalmente aburrido entonces yo siempre me iba mi sesgo siempre me iba a ver bueno y qué pasa con la gente que ha respondido a esta escala a otro nivel o sea yo quiero mirar otras cosas lo que yo identifico como profesional asistencial pero bueno ambas cosas yo creo que es importante y la verdad es que le agradezco mucho que me motivaran y me forzaran casi casi a evaluar propiedades psicométricas porque ahora tenemos una escala que creo que es realmente útil pero bueno para mí la fase 2 de este cuestionario era la más importante ¿por qué? pues porque además de preguntar sobre las además de evaluar las propiedades psicométricas lo que nos interesaba era ver bueno pues qué perfil profesional respondía a esta escala y cómo y qué valores de autoeficacia mostraban los profesionales que respondían a esta escala entonces dentro de las personas que participaron pues como os decía la mayoría o sea fue una muestra de 538 profesionales una media edad de 47 años la mayoría mujeres que ya es representativo de lo que es el mundo asistencial actualmente la mayoría eran médicos y sobre todo profesionales de atención más que profesionales de atención primaria profesionales que estaban asociados o vinculados a las sociedades a las dos sociedades científicas de atención primaria que participaron ¿vale? pero sí que la mayoría trabajaban en centros de atención primaria ¿por qué? pues evidentemente porque está relacionado ¿no? la asociación catalana de medicina familiar y comunitaria tiene muchos socios me parece que son pues no sé si llega a 4.000 socios o algo así no me parece que sí más 4.000 socios con lo cual ya era normal que la N que más participase en el estudio fueran profesionales de atención primaria y que además estén trabajando en atención primaria luego la mayoría tenían más de 15 años entre 11 y 15 años de experiencia con lo cual estamos hablando de profesionales que tienen bastante experiencia y vale y luego los profesionales que a ver espera esto era ah vale y los profesionales que más participaron como ya os decía eran de estas dos sociedades científicas ¿vale? entonces ¿qué resultados nos salieron cuando comparamos los grupos ¿no? cuando comparamos lo que llamábamos grupos conocidos pues por género por profesiones etcétera por sociedades científicas por años de experiencia por formación previa en cuidados en planificación que son estas siglas de advanced care planning bueno pues lo que vimos es que lo que sí que parecía que mostraba evidencias a lo que en lo que se mostraba que habían diferencias estadísticamente significativas en cuanto a valores de autoeficacia eran aquellos profesionales que habían recibido formación previa en autoeficacia y que habían llevado a cabo procesos de planificación en planificación y que habían llevado a cabo previamente procesos de planificación o sea la experiencia profesional y la formación previa en planificación parecía que mostraba fijaros que aquí ya vemos medias y valores de autoeficacia de 68,94 recordad que os he dicho que lo habíamos rescalado a 100 pues los profesionales que parecían que mostraban mayores valores de autoeficacia respecto a otros eran aquellos que decían que habían recibido formación previa y que habían conducido o que llevaban a cabo procesos de planificación habitualmente cuando preguntábamos si habían recibido formación previa pensad que empezamos con este proyecto de planificación en 2014-2015 que es cuando se empieza a insertar en las historias clínicas y hacemos este corte me parece que en 2019 la formación que se ha llevado a cabo es el curso online algunos talleres y poquita cosa más o sea que tampoco se ha hecho una formación muy extensa o que podamos decir o afirmar que es una formación estandarizada o homologada o bueno que sepamos que hay resultados previos de impacto de esta formación en el antes y el después estamos ahora haciendo un corte y a ver que nos encontramos pero sí que empezamos a ver que a pesar de que la formación puede haber sido escasa o no sabemos si hace mucho tiempo de esta formación parece ser que sí que tiene un impacto a la hora de mejorar la autoeficacia de los profesionales y luego otra cosa que también vimos es que aquellos profesionales que ay perdón que aquellos profesionales que pertenecían a la sociedad catalana de cuidados paliativos y a la sociedad catalana de geriatría mostraban mayores valores de autoeficacia a la hora de responder a esta escala ¿vale? ¿por qué creéis que tiene que ver esto? ¿por qué los profesionales de cuidados paliativos y los de geriatría muestran mayores valores de autoeficacia en planificación? siempre hablamos de autoeficacia en PDA o en PCA ¿por qué creéis que puede ser esto? esta es una de las preguntas que nos hicimos con los resultados a ver esto es un test para ver si estáis despiertos y despiertas ¿podéis abrir micro? ¿os respondéis en el chat? ay mira me están respondiendo a mí se enfrentan más a ello a diario exactamente exactamente o sea esto tiene coherencia con los dos puntos anteriores o sea el hecho de haber llevado conducido procesos de planificación a diario bueno a diario de entrada la pregunta en este caso concreto no especifica sí que lo preguntábamos pero aquí en la gráfica en la tabla no lo hemos puesto no estamos especificando cuántos procesos de planificación se llevan a cabo en un mes o en una semana o lo que sea esto sí que lo preguntamos pero aquí no lo mostramos pero sí que el hecho de haber conducido o dirigido o llevado a cabo procesos de planificación previo que es lo que hacen habitualmente los profesionales de cuidados paliativos y los profesionales de geriatría posiblemente exactamente como dice Dani Ramos por el modelo de atención habitual centrado en el paciente pues ya mostró claramente que los valores y además bastante significativamente parecía que se mostraba más autoeficaz con lo cual parecía que todo tenía sentido entonces a partir de aquí decimos bueno pues vamos a analizar específicamente aquellos profesionales que además ya tenemos claro que los que practican un modelo de atención concreto los que parece que se han formado en aspectos que tienen que ver con la planificación espera un segundo un segundito perdonadme a la sala no tengo ya no me llames a seguridad perdónate un segundo no hay nadie no hay nadie en el hospital a estas horas pero por eso me preguntan disculpadme bueno pues en este tercer estudio lo que dijimos es bueno vamos a ver cómo se asocia o sea teniendo en cuenta que llevamos unos años insertando la planificación dentro de las historias que además les estábamos pidiendo los profesionales de atención primaria que reflejaran las historias del proceso de planificación eran indicadores que se evaluaban a final de año pero no sabemos ni cómo perciben el proceso de planificación ni qué piensan en relación a la importancia que tiene el proceso o sea nos interesaba mucho analizar las percepciones que tenían los profesionales de atención primaria en relación al proceso de PDA y cómo esto se asociaba a la autoeficacia con lo cual nos planteamos este tercer estudio que fue un estudio descriptivo intentando explorar la formación la experiencia previa en planificación las percepciones y las creencias de autoeficacia el perfil de muestra muy parecido también en cuanto a edad género y años de experiencia profesional aquí la N es un poquito más pequeña y vemos que en cuanto a experiencia y formación previa en planificación aquí ya vamos un poquito más al detalle la mayoría esta primera pregunta que pregunta si han escuchado hablar de la planificación pues fijaros que el 97% de las personas dicen que sí que han oído hablar con lo cual dijimos menos nada porque llevamos cuatro años trabajando en este tema parece ser que el concepto os acordáis que habíamos visto cómo se evaluaba o se percibía la satisfacción con la formación y cómo el concepto de planificación parecía que se estaba ya integrando dentro del discurso del discurso de las profesionales pues aquí evidenciamos que sí que la mayoría habían oído hablar de este tema que el 70% decían que habían hecho una formación específica en planificación sin embargo aquí vamos un poquito más al detalle vemos que el 30% han hecho más de ocho horas de formación con lo cual el resto han hecho menos de ocho horas o sea de aquellos que dicen que han hecho una formación concreta solamente el 30% dicen haber hecho una formación de más de ocho horas fijaros que el curso online era de diez horas con lo cual yo creo que la gente no sabe seguro que se hacen una encuesta de cursos que habéis hecho en los últimos dos años y no sabríais decir cuántas horas tenían las formaciones online porque esto es un concepto que siempre se nos escapa entonces mucha de la gente que dijo que había hecho una formación de cuatro o ocho horas pues a lo mejor era este curso online pero lo habían hecho más rápido con lo cual no percibían que era de más de diez horas sin embargo pues eso solo el 30% dicen que han hecho una formación de más de ocho horas y no había otra formación reglada en planificación en Cataluña en ese momento pero de estos que respondieron a esta formación fijaros que cuando les preguntamos si se consideraban suficientemente formados para llevar a cabo un proceso de planificación en una escala del uno al diez la media que respondieron fue de 5,54 en una escala del uno al diez los profesionales se sienten con un 5,54 puntos formados a la hora de llevar a cabo de procesos de planificación esto consideráis que es un valor alto bajo que os hace pensar una media de 5,54 en una escala de uno al diez en percepción de formación a la hora de llevar a cabo un proceso de planificación esto fue una discusión que tuve con mi directora de tesis bastante profunda e interesante que diríais si hacéis una encuesta preguntáis sobre estos temas y os dicen que se sienten un 5,54 sobre diez de formados bajo no asimilada bueno es un valor es un dato como que no hemos utilizado una escala con respuesta con una variable cualitativa sino que hemos usado una escala cuantitativa pues bueno tenemos que ver que está en la media ¿no? pero no sabemos no sabemos si realmente es un valor bajo alto porque no tenemos un punto de partida previo ese es el problema de hacer un corte puntual si no sabes si no tienes un resultado previo no tienes con qué compararlo con lo cual no lo sé a lo mejor si hubiéramos preguntado esto antes de empezar cualquier desarrollo de programa de planificación pues la gente habría puesto un uno o un dos y sin embargo podríamos decir que en el cambio en el proceso un 5,54 es un valor elevado pero bueno tenemos que mantenernos neutros ante que esto es uno de los requisitos fundamentales de la investigación ser lo más objetivos posibles en la lectura de los datos y Cristina no hay tampoco preguntabais cómo se consideraban de eficaces en otros temas de autoeficaces en otros temas para comparar con no mira esta no os la he puesto pero en el estudio anterior sí que utilizamos cuando tú haces un análisis exploratorio sí que utilizamos tres tres herramientas más tres herramientas que evaluaban la competencia personal la 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 escala de afrontamiento de la muerte y la escala de inteligencia emocional y comparábamos valores que sí que tienen que ver con hacer una buena gestión de emociones y de percepción de competencia para compararlo con valores de autoeficacia entonces sí que vimos que aquellas personas que por ejemplo se definen con mayor competencia personal en general a la hora de llevar a cabo otros aspectos de la vida se asocia con también mayores valores de autoeficacia con planificación esto sí que lo hicimos en el estudio anterior lo que pasa es que no he puesto no se he puesto los resultados pero sí que hay una asociación directa que con parámetros que puedan tener que puedan estar asociados pues por ejemplo la inteligencia emocional en la percepción de la gestión de las emociones también se asocia con mayores valores de autoeficacia con lo cual bueno sí que es un valor positivo en dimensiones parecidas a esto pero bueno en todo caso como lo que preguntamos específicamente en este caso no estamos preguntando por autoeficacia estamos preguntando por cómo se sienten de capacitados o de formados para llevar a cabo un proceso de planificación también podemos decir que tenemos mucho margen de mejora si el resultado es un 5,54 oye pues fíjate tú lo que puedes avanzar aquí para conseguir que la gente logre un 10 o sea que bueno puede haber diversas lecturas de este tema entonces fijaros de estos profesionales que se supone que llevan 4 o 5 años con el proceso de planificación insertado dentro de las historias clínicas que son todo profesionales de atención primaria con lo cual la mayoría de ellos están atendiendo están trabajando en la comunidad puede haber algunos que no trabajan en atención primaria pero muchos están aquí trabajando cuando les preguntamos si habían participado previamente en un proceso de planificación con un paciente solo la mitad de las personas que respondían decían que sí o sea a mí este valor sí que me parece muy bajo porque estamos hablando de profesionales que en teoría a final de año se tiene que evaluar los procesos de atención que han hecho con pacientes crónicos complejos y pacientes crónicos avanzados donde se tiene que insertar el proceso de planificación en la historia clínica y sin embargo tras 4 o 5 años de desarrollo de la PDA solo la mitad dicen que han hecho un proceso de planificación otra cosa es que a lo mejor hagan un proceso de planificación y no lo llamen así ¿vale? pero cuando les preguntamos específicamente esto lo que están diciendo es que no lo hacen y de aquellos que los hacen les preguntamos el número de procesos de planificación por mes y fijaros o sea al cabo de un mes y fijaros que solo hubo 3 o sea el 1,22 decía que de 11 a 20 procesos al mes a mí esto me parece un poquito exagerado no sé no sé si es un sesgo en esta respuesta pero lo destacable es que el 63% bueno de los que sí que hacen procesos de planificación dicen que han hecho procesos de planificación hacen entre 1 y 5 procesos de planificación al mes y el 33% que queda aquí un poquito oculto de aquellos que dicen que sí que han hecho un proceso de planificación el 33% dicen que no han hecho ninguno en el último mes ¿vale? o sea que en un mes no han hecho o sea no en un mes dicen que no hacen ningún proceso con lo cual bueno o la pregunta no está clara o lo que estamos viendo es que si vamos reduciendo muestra al final profesionales que hagan procesos de planificación no son tantos son pocos acaba reduciéndose bastante la N ¿vale? y luego cuando preguntamos tiempo desde el último proceso de planificación pues también vemos que más de la mitad dice que hace más de un mes que no han hecho un proceso de planificación ¿vale? con lo cual las prácticas de planificación aquí sí que creo que podríamos concluir no son muy habituales ¿no? no son tan habituales como nos gustaría luego la mayoría dice que o muchos dicen que han tenido dificultades y luego otro aspecto importante es que les preguntábamos ¿qué perfil de personas a las que atiendes crees que se pueden beneficiar más de hacer procesos de planificación? y la mayoría bueno esta respuesta era múltiple ¿eh? podían responder bastantes a diferentes respuestas vemos que el 71% identifican que los pacientes de órgano avanzado se pueden beneficiar cáncer avanzado y también identifican la fragilidad que eso también es un dato interesante porque este es un concepto que en Cataluña llevamos muchos años trabajando introduciendo hay una codificación diagnóstica específicamente para el concepto de fragilidad en las historias clínicas entonces sí que vemos que identifican la fragilidad como una patología tributaria hacer procesos de planificación sin embargo no sé si lo veis porque igual está muy chiquito solo el 40% identifican las personas con demencia avanzada como tributarias hacer un proceso de planificación claro si partimos de la base de que precisamente aquellas personas con un trastorno cognitivo severo o aquellas personas que tienen un alto riesgo de desarrollar trastornos cognitivos como pueden ser aquellas que tengan una enfermedad neurológica o una demencia deberían beneficiarse de hacer procesos de planificación creo que aquí bueno el sesgo a lo mejor es que preguntamos por demencia avanzada que a lo mejor los profesionales entendían que una persona con una demencia avanzada si ya no se puede comunicar ya no puede hacer un proceso de planificación con lo cual a lo mejor ya no lo ven tan tan indicado pero en todo caso con las familias sí que puedes hacer un proceso de planificación con una persona con demencia avanzada vale con lo cual bueno eso también sería podríamos debatirlo y podríamos cuestionarlo vale luego cuando también elaboramos ciertas preguntas creo que eran 12 preguntas para dimensionar la percepción que tenían los profesionales sobre planificación y estas preguntas les pedíamos que las evaluaran del 1 al 10 en una escala del 1 al 10 ¿cuán de importante es para ti? ¿o cómo consideras tú que la planificación pues os pongo el ejemplo de las dos que puntuaron más ¿no? de las dos que puntuaron más ¿cómo crees tú que la planificación facilita la expresión de deseos y preferencias de los pacientes y para que estas se tengan en cuenta en el caso de que no se puedan expresar pues esta es la que puntúan como más elevada ¿no? en la percepción que tienen sobre la importancia que tiene la planificación vemos que el hecho de que facilita la expresión de deseos y preferencias está muy bien puntuado también que facilita para los profesionales conocer los valores y las preferencias de los pacientes también lo puntúan muy bien ¿no? y también consideran que es muy importante para las personas con enfermedad crónica compleja y las que están peor puntuadas fijaros que eso también ha sido interesante para nosotros es que el proceso de planificación entiendo que tal y como está estructurado hoy en día ¿cómo consideras de relevan del 1 al 10 cómo puntuar y es la factibilidad del proceso de planificación en la práctica es una de las que puntúan menos y luego también que les preguntábamos si la planificación era importante para las personas sanas y evidentemente la mayoría pues lo puntuaba muy poco porque no si entendemos la planificación como un proceso que se inicia con personas con algún tipo de patología pues no nos dirigiríamos tanto a las personas sanas ¿no? sin embargo si preguntamos la importancia que puede tener hacer documentos de voluntades anticipadas con personas sanas pues evidentemente el enfoque de la pregunta sería otro ¿vale? pero a lo que a nosotras nos llamó la atención y a pesar de esto mi directora antes les decía no, no pero un 7,1 es notable con lo cual no es que esté mal puntuada pero sí que vemos que ven como poco factible o menos factible el proceso de planificación en la práctica ¿vale? y luego para destacar cuando hicimos el análisis de autoeficacia cogimos la escala de autoeficacia y la medimos la evaluamos por profesión para ver si entre médicos y enfermeras se podía médicas y enfermeros se podía identificar más o menos autoeficacia en función de la profesión vimos que el valor global de la escala no mostraba diferencias estadísticamente significativas pero cuando analizamos los ítems los 19 ítems sí que vimos que había bueno hay tendencia a que en general desde los profesionales de medicina se consideran más autoeficacias en casi todos los parámetros o los ítems que compone la escala de autoeficacia en PDA y el único en el que enfermería se mostraba más autoeficaz que los médicos es en registrar correctamente las decisiones del plan acordado en cuanto al proceso de planificación ¿vale? y las que las otras que mostraban diferencias bueno vimos que la mayoría de estos ítems que tenían que ver con decisiones médicas o tratamientos médicos los había diferencias estadísticamente significativas en cuanto a profesiones ¿vale? vimos que el perfil claramente de lo que construía la discusión en sí tenía que ver con decisiones muy médicas donde posiblemente pues enfermería considera que no que no bueno pues que no no sé si puede aportar tanto o no pero sí que es algo que aparece también en otros artículos en la bibliografía en general que medicina hay enfermería en algunos ámbitos pues no se siente tan autoeficaz porque supongo que no lo considera como elementos de discusión de su ámbito de influencia ¿vale? Luego lo que nos interesaba también en función a todos estos datos es ver si había algunas de estas variables que se correlacionaban con mayores valores de autoeficacia ¿vale? entonces para ir ya un poco al grano cuando hicimos un análisis multivariado ¿no? y analizamos en concreto qué variables mostraban una predisposición a que los profesionales tuvieran más autoeficacia las cuatro que destacaban que mostraran evidencias que diferencias estadísticamente significativas y que además el hecho de presentar las cuatro variables suponía un 68% más de probabilidades de que el profesional se sintiera autoeficaz por encima de 75 en un corte de 1 a 100 ¿no? o sea que mostrar valores más altos de autoeficacia es el hecho de haber participado previamente en procesos de PDA considerarse suficientemente bien formado por encima de 8 ¿no? en aquella escala del 1 al 10 aquellos profesionales que se sienten muy formados también muestran valores muy altos de autoeficacia creer que la planificación contribuye a mejorar la calidad de vida de los pacientes ¿os acordáis que hablábamos de expectativas de resultados? o sea el hecho de que los profesionales le otorguen valor al proceso de planificación y consideren que mejora aspectos relacionados con la atención de los pacientes pues parece que está asociado también con mayores valores de autoeficacia ¿no? y que la planificación facilita el conocimiento de sus preferencias y valores ¿no? o sea el sentido que tiene el proceso en algunos aspectos de las dimensiones de la PDA se asocia a que yo a profesionales o sea que valoren esto como positivo se asocia a profesionales que muestran claramente valores más altos de autoeficacia ¿vale? insisto la escala de autoeficacia no me da información de si los profesionales están haciendo bien el proceso de planificación o no es una orientación que en este caso pues lo relevante de esta escala es que me permite que en una población concreta que ejerce un modelo de atención concreto que trabaja con un perfil de pacientes concretos seguramente tiene una idea o percibe el proceso de planificación como algo que otorga valor a lo que están haciendo y este otorgar valor está asociado con que se sienten capaces de hacerlo y de llevarlo a cabo ¿no? con lo cual se retroalimenta el hecho de que yo quiera o encuentre la motivación para llevar a cabo procesos de planificación con que los lleve a cabo más a menudo porque me siento capaz de llevarlo a cabo y si encima veo que obtengo resultados positivos es un motivador extra para que estos procesos se vayan generando ¿por qué creéis que esto es importante? pues en mi caso que desarrollo programas formativos para mí esto es fundamental porque a la hora de diseñar estrategias formativas yo parto de una escala de autoeficacia intento evaluar la autoeficacia previa con algunos parámetros previos a grupos profesionales que vienen a formarse y me hago una idea más o menos de cuál es el perfil de los profesionales que están participando en esta formación para ver qué estrategias docentes pueden ser más pueden generar mayor impacto en la mejora de esta autoeficacia si no trabajamos casos clínicos cuando queremos trabajar el proceso de planificación con profesionales que se sienten poco eficaces a la hora de llevar a cabo este proceso si solo nos quedamos en el marco teórico sensibilizaremos motivaremos y capacitaremos menos a estos profesionales sin embargo cuando yo estoy trabajando con profesionales que están llevando a cabo en la práctica el proceso de planificación y además muestran valores de autoeficacia en una escala previa que yo les paso mi estrategia formativa tiene que tener otro enfoque y tiene que estar dirigido a otros objetivos docentes distintos ¿vale? con lo cual bueno para mí que me relaciono y que me muevo en el mundo académico estos datos pues han sido muy relevantes ¿vale? no sé si queréis comentar alguna cosa porque os estoy soltando aquí un rollo no sé si os parece interesante o le veis alguna utilidad en vuestro día a día esto que os estoy comentando somos muy generosos con nosotros mismos en general este es otro aspecto que gracias Dani por comentar esto este es otro aspecto que también lo consideramos como una limitación a la hora de utilizar una escala de autoeficacia o cualquier escala que valora un aspecto subjetivo tendemos a puntuarnos mucho ¿no? y primero que ya el hecho de que tú plantees un estudio voluntario y analices datos de alguien que se ha ofrecido a participar en este estudio esto ya es un sesgo ¿no? porque alguien que el tema no le interesa a lo más mínimo pues no va a participar en un estudio así con lo cual quienes participan ya tienen un perfil concreto ¿no? pero lo que hemos visto hombre es que ni se están llevando a cabo tantos procesos ni tampoco parece que se estén sintiendo muy preparados para llevarlos a cabo ¿no? con lo cual bueno la muestra era bastante variada pero sí que es verdad que no podemos quedarnos solamente con la variable de autoeficacia como indicador de medida de una acción concreta que hagamos porque al final es una valoración subjetiva lo que hay que plantearnos es aparte de esto de medir el impacto en cómo el profesional sale de aquí sintiéndose más capacitado a la hora de llevar a cabo una planificación voy a evaluar el impacto a otro nivel ¿no? a otros niveles entonces en los proyectos que estoy desarrollando ahora lo que me interesa mucho es la transferencia del conocimiento en la práctica no solamente si sé que salen de allí sintiéndose más capaces sé que estarán más predispuestos a llevar a cabo procesos de planificación pero además quiero evaluar cómo se transfiere esto en la práctica cómo en los registros mejora el proceso de planificación el profesional se siente más satisfecho a la hora de llevar a cabo estos procesos el paciente y la familia reciben mejor estos procesos esto es un ensayo ya a más alto nivel y es lo que estamos desarrollando aquí en el icono oncología pero evidentemente la autoeficacia es un punto de partida muy interesante a ver hay datos respecto a qué impedimentos se encuentran a la hora de planificar al margen de la formación sí ¿qué estrategias además de la formación se podrían establecer para mejorar la práctica de la PDA? yo creo que la formación es clave porque estás trabajando ahora respondo a Tania lo que comentas estás trabajando un aspecto que requiere mejorar competencias sobre todo comunicacionales y también competencias éticas si no lo trabajas desde la formación esto es complejo o una forma que no sé bueno pero que al final también es formación es por ejemplo a través del modeling o sea que si tú sabes que tienes profesionales del ámbito de los cuidados paliativos o del ámbito de la geriatría que parece que tienen un perfil como más adecuado para llevar a cabo estos procesos y que además lo están llevando a cabo coge profesionales que son de otro ámbito asistencial a ver a formarse o aprender de cómo estos profesionales los conducen o crea espacios de trabajo conjuntos por ejemplo aquí en mi hospital tenemos se creó desde hace unos años la consulta de intervención precoz en pacientes con cáncer de pulmón avanzado y la consulta de intervención precoz la lleva el equipo de cuidados paliativos entonces el equipo de oncología trabaja en conjunto con el equipo de cuidados paliativos no sé si hacen visitas conjuntas yo creo que alguna cosa puntual seguro que sí pero lo que están viendo es cómo en cuidados paliativos exploran dimensiones de preocupación de valores de expectativas de preferencias de calidad de vida etcétera con los pacientes porque lo ven luego registrado en las historias clínicas y están aprendiendo que ellos se relacionan con los pacientes de una manera diferente y lo que identifican los profesionales de pulmones ostras yo no tengo mucho tiempo para explorar todos estos aspectos pero qué bueno que esto lo hagamos de manera temprana porque nos está facilitando mucho el control de síntomas de los pacientes la toma de decisiones con ellos el adecuarlos al diagnóstico y al pronóstico etcétera o sea que esto es una manera sin haber hecho una formación concreta de ver cómo otros profesionales trabajan unas dimensiones que bueno a mí ya me va bien que ellos reconozcan en oncología que no tienen tiempo para dedicarle a eso pero que identifiquen la importancia que tiene que alguien se ocupe de esos aspectos y ellos mismos o sea de hecho hicimos un cualitativo que ahora si me da tiempo os lo comento aquí en oncología y en hematología uno de los aspectos que comentábamos era esto qué percepción tienes tú de la importancia que tiene este proceso y decía ostras desde que tenemos esta consulta insertada dentro de nuestra manera de trabajar la toma de decisiones es más sencilla con los pacientes vemos que hay cosas que ya el paciente las trae pensadas y las trae trabajadas porque las han trabajado en paliativos y entonces espera otros datos respecto a la hora de planificar el margen de la forma espera hay datos de los profesionales respecto a qué impedimentos se encuentran a la hora de planificar el margen de la formación o sea te refieres a aquellos que no han recibido formación previa porque la formación es un factor positivo no es un impedimento Dani no sé si quieres decirlo en voz alta ¿será que otras barreras se encuentran aparte de la falta de formación? ay perdón sí ¿qué otras que otras barreras se puede identificar al margen de la formación? pues tipo que sabemos cómo es la carga asistencial en atención primaria la inestabilidad laboral porque a veces todo en el marco teórico funciona pero luego la realidad en todas las comunidades está siendo muy compleja y bueno a veces es muy complicado me sorprende por ejemplo los datos que has dado de no sé qué número has dado de tantas planificaciones al mes porque es mucha la carga asistencial ahora que se está teniendo la atención primaria claro pero piensa que esta muestra que os he mostrado son solamente profesionales de atención primaria bueno profesionales de atención primaria profesionales asociados a las dos sociedades científicas de atención primaria ¿vale? y la N de los que dicen que hacen pues me parece que eran entre 5 y 10 procesos de planificación al mes o algo así era muy pequeñita o sea realmente que se hagan tantos procesos de planificación al mes no hay tantos profesionales pero es que aquí en Cataluña a final de año o sea cuando en los pacientes que os decía los PCC y los enfermos crónicos avanzados en la historia clínica que se genera cuando se identifican a estos pacientes hay un espacio específico que pone que se hace que se tiene que registrar la planificación y estos documentos estos planes de intervención individualizados y compartidos que se llaman que se generan cuando tú codificas a paciente se auditan al final de año entonces tú tienes que tener un porcentaje de tus pacientes de tu cupo que están codificados como paciente crónico complejo como paciente crónico avanzado en los que hayas hecho un proceso de planificación entonces a lo mejor a final de año si hubiéramos hecho esta encuesta a finales de año los profesionales habrían hecho más procesos de planificación porque como se cierra el año en diciembre las historias tienen que estar cerradas los PICs se revisan a final de año para que cuadren los números pues a lo mejor aprovechan para hacer procesos de planificación o para registrarlo pero esto es la perversión de los indicadores económicos o de gestión que se asocian a modelos de atención y esto es un debate que se suscitó en los comités de bioética cuando se hablaba de todo este tema y de cómo vincular el registro de la planificación a los planes de intervención de estos pacientes dijeron ojo no lo vincules a un indicador económico porque se pervierte la importancia que tiene este proceso si yo solamente voy a registrar la PDA en diciembre pero esta paciente un paciente ha tenido una complicación en septiembre y nadie ha reflejado ahí la planificación que se ha hecho no tiene ningún sentido o sea el sentido de que tengamos un espacio para compartir la planificación es que mejore la continuidad asistencial que se hagan procesos de toma de decisiones compartidas etcétera no que a final de año me paguen o no porque tengo un indicador cumplido entonces esto es complicado esto es difícil Carmen que has levantado la mano Cristina con el tema de lo de la auditoría a final de año y esas cosas en Andalucía se hizo también hace unos cuantos años algo parecido es decir se asoció el objetivo un objetivo que era el realizar la planificación anticipada de toma de decisiones con los pacientes paliativos mi experiencia es que se ha pervertido todo el proceso porque el paciente se le pone el clip de paliativos y luego después de verdad que da pena leer la planificación anticipada del paciente porque al final lo que el paciente prefiere estar en su casa hasta que se encuentre mal y se vaya al hospital eso se considera planificación anticipada que no lo es y se cuenta como objetivo entonces es un gran problema asociarlo ahí porque estamos pervirtiendo todo lo que es el indagar en el mundo de valores del paciente y en ir haciendo una cosa que es progresiva claro yo es que es totalmente de acuerdo que también nos ha pasado aquí de hecho después de todo esto yo había bueno yo simultáneamente a esto diseñé un ensayo clínico aleatorizado para llevar a cabo en 10 equipos de atención primaria con una metodología que se llama cluster entonces dividimos la intervención era hacer en 5 equipos de atención primaria una formación online y en 5 equipos de atención primaria online y presencial porque considero que hay ciertas habilidades ciertas competencias que se adquieren en la práctica y de hecho todo lo que estamos recogiendo estos datos nos apuntan a eso a que hay algunos aspectos que si no los trabajas con casos clínicos con role playing con lo que tú quieras bueno esto creo que mejora las competencias yo quería demostrar como mi línea es la docencia quería demostrar qué formación tiene más impacto en la mejora de autoeficacia en la transferencia en la práctica y entonces teníamos que analizar historias clínicas de los pacientes que estaban bajo la responsabilidad de estos profesionales de los 10 equipos de atención primaria analizamos como 300 y pico historias y en el análisis de los registros bueno aquello era un desastre o sea las PDAs que estaban reflejadas servían para poco servían para poco pero bueno yo como intento ser muy positiva lo que quería ver es si después de la formación esos registros mejoraban porque al final hemos puesto estos indicadores pero no hemos enseñado a los profesionales a hacer procesos de planificación con lo cual pues Jolín en lugar de pensar que están mal hechos los registros lo que yo quiero pensar es coño por lo menos intentan hacer registros lo que hay que trabajar en la formación es el sentido que tienen estos registros y como lo que plasmamos ahí realmente refleja lo que estamos recogiendo en un proceso de planificación porque yo no creo que no se hagan procesos de planificación seguro que se hacen lo que pasa es que no se acaba de ver cómo esto es relevante para transferirlo a la historia clínica y cómo esta información puede tener sentido para profesionales que no conocen el caso del paciente y en un momento dado a lo mejor tienen que tomar decisiones entonces la pena es que después de este año en medio de trabajo desarrollando el protocolo el ensayo clínico hicimos todo el trabajo de campo la formación en todos los equipos mi última recogida de datos la tenía que hacer en abril de 2020 ya sabemos todos cómo estábamos en abril de 2020 que claro los equipos de primaria no estaban para responderme encuestitas a mí y entonces los únicos datos que tenemos es de justo inmediatamente después de la formación donde sí que vimos que la autoeficacia había mejorado pero a mí lo que me interesaba muchísimo es ostras voy a ver dentro de 6 meses después de haber acabado la formación si los registros de planificación han cambiado o no porque este es el sentido que tiene de la formación que podamos hacer la transferencia o sea que yo me modifique mis competencias en la práctica entonces ahora bueno se frustró aquello pero es lo que estamos intentando desarrollar ahora en mi hospital con una población más chiquitita también fui un poquito ambiciosa porque hacerlo en 10 equipos de atención primaria fue una locura ya os imagináis en 2019 me volví un poco loca pero ahora estoy intentando lo quiero hacer quiero hacer lo mismo en un equipo más chiquitito de oncología que atiende pacientes con glioblastoma primero porque es un paciente claramente tributario por el alto riesgo que tiene de perder la capacidad cognitiva y porque tiene mal pronóstico a corto plazo entonces en una población de la que tenemos aquí en un año el grupo de aquí tenemos equipos funcionales que se llaman unidades funcionales que es un equipo multidisciplinar y que atiende al caso desde el inicio del diagnóstico hasta el final de vida y entonces la intervención que queremos hacer es la misma una intervención formativa para ver cómo se transfiere el conocimiento a la práctica y aquí introducimos un aspecto nuevo que son los PREMS la experiencia de paciente me interesa mucho ver si el paciente percibe que los procesos de comunicación y de atención que recibe son diferentes respecto a antes del proceso de planificación pero yo creo que todo pasa por la formación creo o sea es difícil estoy un poco sesgada lo confieso pero es difícil incorporar cambios de hábitos y conductas distintos si no te formas y sobre todo para mí el haber conocido los modelos teóricos que siempre es un rollo pero comprender los modelos teóricos lo que subyace en el mecanismo de cambio y de aprendizaje para mí ha sido fundamental porque modula las estrategias formativas que te plantees o sea si yo de hecho ahora a los pacientes les quiero preguntar ¿cómo de predispuesto te has planteado alguna vez hacer un documento de voluntades anticipadas? porque esa predisposición es un indicador de por dónde empiezo si el paciente me dice ostras pues mira sí además me lo he descargado pero lo dejé ahí no lo he vuelto a hacer pues ya sé hacia dónde tengo que tirar para motivar a este paciente a que haga un documento si el paciente me dice ¿qué? ¿qué es esto? esto no me interesa nada no quiero ni hablar bueno mi estrategia tiene que ser otra pero que no estoy diciendo nada que no sea obvio es muy evidente pero el contemplar herramientas de mecanismos psicológicos en algo que en un proceso como este que implica que transformemos nuestra manera de pensar y de entender la relación que establecemos con los pacientes me parece fundamental tienes que empezar desde la base ¿no? comprender el mecanismo y el fenómeno por eso os muestro muy rápidamente uno de los proyectos que estamos desarrollando aquí en el ICO tiene que ver con eso con conocer el fenómeno de la planificación desde ay perdona desde una mirada cualitativa ¿no? aquí entonces hemos desarrollado yo ahora mismo toda la parte esa que hice en primaria bueno no se quedó en un cajón porque ha sido una tesis doctoral pero sí que el ensayo clínico no hemos podido explotarlo más pero estoy desarrollando todo el programa de planificación en mi hospital entonces uno de los aspectos fundamentales esto no os lo explico pero para mí uno de los aspectos fundamentales dado que lo que queremos hacer es una una intervención compleja queremos cambiar la manera en cómo nos relacionamos con los pacientes para conseguir como objetivo principal prácticas seguras de planificación tanto por parte de los profesionales como de los pacientes hay que desarrollar diferentes hay que conocer los mecanismos de acción de este fenómeno en el entorno en el que tú trabajas ¿no? y en nuestro caso pues es un centro monográfico de cáncer en un ámbito hospitalario que también tiene consultas externas que tiene servicio de atención a la ciudadanía tienes que contemplar todos estos elementos para conocer el fenómeno en todas sus dimensiones ¿no? y uno de los diseños que hemos hecho para conocer este fenómeno ha sido un estudio cualitativo ¿no? y hemos explorado pues las creencias las percepciones y las experiencias de los profesionales de oncomatología tanto de medicina como de enfermería en cuanto a la planificación ¿no? y respondiendo a lo que comentaba Dani una de las o sea han surgido 20 categorías temáticas que hemos incorporado en 4 temas y uno de los temas clave que salen son las barreras a la hora de llevar a cabo procesos de planificación y la verdad es que son muy universales o sea no nos ha salido nada aquí que no haya salido que no encuentres en cualquier artículo que habla de barreras o dificultades a la hora de llevar a cabo procesos de planificación en cuanto a los profesionales luego aparte están las que pueden mostrar los pacientes pero en cuanto a los profesionales pues barreras culturales falta de tiempo falta de predisposición por parte del paciente habla sobre el final de vida pero esto es una percepción del profesional o sea a lo mejor nosotros no abrimos el tema o no generamos un espacio de diálogo en relación a esto porque creemos que el paciente no quiera hablar y esto pasa sin embargo el paciente está a veces mucho más predispuesto de lo que pensamos la dificultad en la continuidad asistencial las discrepancias que puede haber entre pacientes de familia esto es lo que nos ha surgido a nosotros las categorías temáticas que nos han surgido en este cualitativo que fijaos que no se ha puesto ni mitología ni nada porque no querían reírme y luego que más que más que más luego como facilitador pues la información tener pacientes informados parece que facilita la toma de decisiones el que haya trabajo en equipo que haya alguien que dentro del equipo que sea responsable de conducir el proceso de PDA es un facilitador y luego que haya alguien experto que sea un poco como una figura asesora que cuando tengan dudas ostras como conduzco este proceso con un paciente pues que puedan ir a consultar sin embargo lo que sí que decían es que si conocéis un poco el tema de la planificación uno de los programas que ha tenido más éxito a nivel internacional es el que se desarrolla en el programa que se llama Respecting Choices y ellos han triunfado mucho desarrollando la figura del facilitador o facilitadora que es una figura experta en conducir procesos de planificación pero que no tiene por qué estar integrada en el equipo o sea que a lo mejor yo es como una figura consultora yo le consulto le digo oye ven a echarme un cable a hacer un proceso de planificación con este paciente que parece que es complejo y los pongo en contacto y desarrollan el proceso de planificación aquí en cambio lo que decían los profesionales era ostras ojo que las figuras que ayuden o contribuyan a esto esta figura experta tiene que ser parte del equipo y no tiene que ser alguien ajeno de hecho si no tiene vínculo con el paciente no conoce al paciente consideramos que es un riesgo que participe en el proceso de planificación tiene que hacerlo con nosotros entonces a mí me pareció muy interesante porque el equipo se quiere responsabilizar de conducir el proceso de planificación lo que no saben es cómo y para ello pues la comunicación es esencial la falta de formación en cómo dar malas noticias en cómo llevar a cabo procesos de comunicación en habilidades de comunicación bueno pues esto lo destacan claramente ¿no? o sea los profesionales han aprendido sobre la marcha a mí me daba mucha tristeza escuchar los bueno cuando hicimos los grupos de discusión porque empatizaba mucho con profesionales que están todo el día dando malas noticias o prácticamente todo el día dando malas noticias y nadie les ha enseñado a hacerlo o sea me puedo imaginar el sufrimiento que han tenido cuando han tenido que enfrentar el resultado de un TAC o de unas pruebas recién acabados de la residencia cuando aterrizan aquí en la residencia y tienen que informar sin saber cómo hacerlo a mí personalmente me ha servido mucho para empatizar como enfermera de paliativos he renegado mucho del mundo de la oncología por lo mal que informan y dan las malas noticias muchas veces pero es que realmente nadie les ha enseñado ¿no? y a veces aprenden un poco sobre la marcha que es lo que ellos dicen ¿no? vamos aprendiendo un poco con tu coletilla para sentirte seguro con cosas que parece que ves que funcionan y ahí vas sintiéndote cómodo pero eso no quiere decir que lo estén haciendo bien ¿vale? bueno no sé no sé qué más yo la verdad es que tengo nada dos minutitos tendría que marcharme en breve no sé si alguien quiere comentar alguna cosa o esto os parece interesante o toda la parte de oncología está por publicar todavía no lo hemos publicado madre mía Cristina que vamos a tener que hacer la tercera a mí si me tiráis si me tiráis yo me pongo a hablar me parece súper interesante yo solo una cosa que te tienes que ir rápida cuando algunas personas ¿no? para enfocar estas sesiones intentamos planificar sesiones sobre temas que nos han pedido los profesionales y entonces alguna gente cuando me pidió trabajar sobre la planificación anticipada sobre los procesos de planificación lo que me decían es que les costaba bueno pues abordar el sentarse con con la persona y cómo plantear los temas y qué preguntas hacer y un poco cómo ir desarrollando la conversación es que claro nosotros en la formación lo que trabajamos son competencias éticas que no que hablamos poco de las competencias éticas pero si hiciéramos una encuesta de qué prácticas éticas llevas a cabo al cabo del día o cómo defines las competencias éticas que llevas a cabo al cabo del día pocos profesionales sabrían responder y esto es un tema tremendo trabajamos mucho la deliberación ¿no? exacto como dice Carmen fundamental las competencias éticas trabajamos aspectos de deliberación trabajamos aspectos de herramientas de comunicación habilidades de comunicación porque es fundamental y sobre todo situaciones concretas o sea ponte a trabajar situaciones concretas y lo que hacemos también es medir antes o sea los role playings pues evaluar competencias antes y después ¿no? definir muy bien las competencias que tienen que ver con el proceso de planificación el otro día hablamos del ciclo de la planificación ¿no? de cómo hemos estructurado la planificación en diferentes fases esto es un primer paso si tú tienes una estructura concreta de cómo llevar a cabo el proceso para no olvidarte de ninguna fase esto es una guía muy práctica ¿no? que de hecho yo creo que también en la guía andaluza se hablaba de las fases de la planificación la guía andaluza es fantástica y también define muy bien cómo llevar a cabo este proceso y luego dentro de lo que se explora aspectos concretos sobre bueno vamos a empezar por identificar qué información y comunicación tiene el paciente explorar explorar o sea saber de qué punto partimos vamos a ver qué cosas son más importantes para él en toda esta vivencia y de ahí cuando ya hayamos reformulado la información que tenga el paciente y reformulado las creencias erróneas que va a tener en relación al proceso pues construimos decisiones concretas porque si no si no partes de esa fase inicial que a lo mejor no se dan un encuentro sino que se dan tres o cuatro encuentros si no es muy difícil poder tomar decisiones concretas autónomas basadas en la información y en el conocimiento real de la situación y del contexto pero eso es ponerlo en práctica y la verdad es que yo utilizo mucho la escala autoeficaz en la formación que hago y casi siempre los valores de autoeficaz mejoran entonces bueno es un punto de partida importante muy bien Dani me dice Cristina gracias por compartir la forma de con tanto entusiasmo aparte de que sabes que el tema te apasiona me lo paso bien Dani cuéntanos a ver oye muchas gracias por interesante y antes de comentaros una cosilla os invito a que hagáis otra otra reunión porque es fantástico nosotros aquí en Castilla y León tenemos muy poquito avanzado este tema y bueno son unas semillas brutales yo quería hacer una reflexión que me ha servido mucho y yo creo que como estamos todos manejando las mismas situaciones como sistema de salud en cualquier sitio donde estemos yo creo que es clave si queremos disminuir el sufrimiento de los pacientes a lo largo de la enfermedad es planificar de forma precoz como sistema sanitario va a mejorar la autonomía del enfermo la dignidad el sentido la sensación de control evitar deseos de muerte anticipada fijaros y eso como ha dicho Cristina que me ha encantado esa base de formación formación y formación no quería decir más sí de hecho nosotros en la asociación de AEPCA lo que lo que estamos elaborando ahora es el modelo de planificación basado un poco en esto en lo que tú comentas en cómo no me da tiempo de explicaroslo pero cómo dentro de las diferentes etapas de desarrollo de la enfermedad se pueden llevar a cabo unas tareas específicas relacionadas a la planificación porque donde tenemos que empezar es aquí en el momento en que hay una enfermedad aquí ya empezamos a hacer planificación lo que pasa es que no vamos a explorar lo mismo ni nos interesa lo mismo aquí que en esta etapa final entonces un poco en función de la trayectoria de la enfermedad en las diferentes fases de la enfermedad pues yo exploro lo que me interesa de estas etapas es un aspecto concreto o no entonces yo creo que es importante esto lo tenemos que acabar de escribir como asociación pero estamos en ello pero lo importante es esto que no dejemos para el último momento aspectos de planificación pensando en que son las decisiones finales son importantes sino ni tampoco preguntemos desde el principio dónde quiere fallecer a la persona porque cuando acabo de diagnosticarme de algo y estoy en una fase precoz de una enfermedad no voy a estar pensando en eso no tiene mucho sentido pero sí que hay aspectos que pueden permitirme conocer a la persona que tengo delante desde el inicio de la enfermedad que ya me ayudarán a tomar decisiones más concretas cuando llegue el momento entonces el proceso de planificación implica o supone generar reflexión en la persona que tengo delante en la persona enferma y que se sienta escuchada respetada e involucrada en el proceso de toma de decisiones y Dani a ti te pillará cerquita porque hacemos una jornada el 22 de octubre en Vitoria que es nuestra primera jornada de AEPCA yo te mandaré la información María para que la circule si quieres o nos hagas un poco de publicidad en Redpal que hacemos la primera jornada de la Asociación Española de Planificación Compartida en Vitoria es un sábado con lo cual lo ponemos fácil ya sé que la conciliación familiar es complicada pero además en Vitoria se come muy bien o sea que es una oportunidad para pasar el fin de semana si queréis y bueno esperamos crear un espacio de encuentro de reflexión de trabajo que pueda motivarnos a hacer cambios pues ojalá que sí que vaya fenomenal y el sitio desde luego es magnífico es un par de comentarios en el chat y vamos cortando a mí me está dando mucho culo que no te quiero retrasar sí que llego tardísimo pues nada te están dando las gracias queremos otra mil gracias y porfa gracias Cristina nada yo te despido corriendo para que no te retrases más muchísimas gracias Cristina que vaya muy bien gracias a vosotros muchísimas gracias y gracias a todos y a todas por haber por haber participado una vez más gracias 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 Cristina hasta luego adiós